Entonces, el asma tiene dos características importantes a evaluar en la parte de evolución. Tiene la enfermedad de fondo, o sea, yo soy asmático, por ejemplo, estoy acá hablando con ustedes y tengo mi asma, pero de repente no recibo ningún medicamento. Pero salgo, tengo algún agente de repente de una infección viral y se me da mi crisis asmática. Enfermedad de fondo, crisis asmática. Cada uno se evalúa de manera diferente. La enfermedad de fondo, ¿qué es lo que evalúa o qué es lo que se tiene en cuenta para la evaluación de la enfermedad de fondo? Antiguamente el asma se clasificaba de la siguiente manera, asma intermitente y asma persistente. Y el asma persistente era leo. Actualmente, GINA, desde el año 2006-2007, dice que no hay intermitente y persistente. Muy difícil la clasificación, pocos la entienden y ya no se debe utilizar. Dice asma controlado, no controlado y parcialmente controlado. Eso es lo que calificamos en la evaluación del asma. ¿Y qué evaluamos? Pues el asma, el niño se levanta y lo primero que evaluamos es durante el día. ¿Durante el día tiene síntomas diurnos? Primera evaluación. Segundo, ¿durante el día el niño el asma lo limita a hacer sus actividades? ¿Durante el día el niño tiene necesidad de tratamiento de rescate para el asma? ¿Durante el día el niño tiene que irse a la emergencia? La noche y el niño tiene síntomas nocturnos. Cuando les den estos términos, en una pregunta que les digan, les hablen de síntomas diurnos, les hablen de síntomas nocturnos, necesidad de tratamiento de rescate, les están hablando del asma de fondo y lo que requiere es tratamiento de control. Pero cuando les hablan de dificultad respiratoria, con tiraje, en este momento les están hablando de un asma agudo o de una crisis asmática y por eso utilizamos la escala de Birman-Person, que no es la más adecuada pero que es la que más se utiliza en el Perú y por eso la toman en los exámenes. Los cuatro criterios que es lo que me importa que conozcan es, si viene un paciente con dificultad respiratoria, ustedes lo primero que hacen es verlo al paciente. Le quitan la ropa, le quitan la camisa y lo primero que ven es coloración de piel, o sea, si hay presencia de cianosis y ven la presencia de tirajes. Van a agarrar el colo y van a ver frecuencia respiratoria y van a agarrar el estetoscopio y lo van a ocultar y ven sibilancias. O sea, los criterios son frecuencia respiratoria, cianosis, tirajes y sibilancias. Son los cuatro criterios que evalúan el Birman-Person. Tratamiento o criterios de gravedad. Algunas preguntas les dice, este asma que les planteo en un caso clínico, y le dicen, ¿asma leve, moderado o severo? Hay criterios para calificar el asma severo desde el inicio. Por ejemplo, si veo un paciente asmático leve, le dice su nombre completo. Por ejemplo, en mi caso, Walter Antonio Peña Vázquez. Moderada, Walter. Antonio. Si yo severa, Walter. Antonio. Entonces, palabras entrecortadas desde el inicio. Gravedad. Gravedad severa. Ya de asma, desde que le dicen, el paciente, ojo, habla palabras entrecortadas. Gravedad severa. ¿Qué más? Disne en reposo. ¿Lo ves agitado al paciente? ¿Desorientado? ¿Con taquicardia? ¿O peor aún, con bradicardia? Si lo ves con sibilantes difusos, o peor aún, sibilancias ausentes, tóraxilente, estado de máxima gravedad, y cianosis. Todos ellos son criterios de máxima gravedad para el diagnóstico de un asma severo. Tratamiento de plasma. El tratamiento es sencillo. Son dos pilares en el tratamiento. Asma, enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, que genera broncoconstricción. Por ende, yo tengo que dar para la parte inflamatoria, un antiinflamatorio, y para la parte de broncoespasmo, un broncodilatador. Son los dos pilares del tratamiento. Tratamiento antiinflamatorio y tratamiento broncodilatador. Son los dos pilares que debo tener en cuenta. Para el asma agudo, para el asma agudo, lo que yo trato de dar al paciente es el tratamiento de elección desde el inicio. Y este es beta 2 adrenérgico de acción corta. Beta 2 adrenérgico de acción corta. Nombres, salbutamol, fenoterol, terbutalina. Salbutamol, fenoterol, terbutalina. Corticoide sistémico. Debe ir ahora desde la crisis leve. Un acápite. Hasta la línea verde, tratamiento de leve. Hasta la línea amarilla, tratamiento del moderado. Hasta la línea roja, tratamiento del severo. ¿Ya? Entonces, beta 2 adrenérgico de acción corta más corticoide sistémico. Los dos tienen que ir desde el inicio. Ojo, corticoide sistémico. Vía oral, prednisona, prednisolona, dexametasona, corticoide sistémico. Endovenoso desde el inicio, si es que es un moderado o severo, dexametasona. El que genera mejoría más rápida es metilprenisolona y también utilizamos hidrocortisona. No mejora. El paciente no responde al tratamiento. Peor aún, se está empeorando. Bromuro diperatropio. Anticolinérgico. Broncodilatador. No mejora. Su escordia está en 10. Diagnóstico de asma severo. Aminofilina con sulfato de magnesio. No hay un orden establecido entre cual elegir uno u otro. Depende del médico. La gran mayoría elegimos sulfato de magnesio como primera opción. Medicamento broncodilatador que apenas lo das. En menos de 5 minutos hay respuesta broncodilatadora. Y este es el asma agudo. Lo mejor del asma agudo y el niño tiene que irse de alta. Pero si se va de alta sin tratamiento de control te puede venir con otra crisis. Entonces, lo que hacemos es tratamiento del asma crónico. El tratamiento del asma crónico, el gol estándar es este. Corticoidin alado. El corticoidin alado es el tratamiento de elección del asma de fondo. Nombres que muchas veces les preguntan. Tenemos budesonida, tenemos fluticasona y tenemos beclometasona. Corticoides inhalados, tres nombres de los más utilizados en el Perú. Budesonida, beclometasona o fluticasona. Son los tres corticoides inhalados más utilizados. Si el paciente con corticoide inhalado de repente sigue teniendo síntomas diurnos, sigue teniendo síntomas nocturnos, tiene por la noche que se levanta, le impide sus actividades durante la mañana, pues le agregas un beta 2 de acción prolongada. ¿Cuál es el síntomas? Salmeterol y formoterol. Salmeterol y formoterol. La suma de los dos vienen juntos ya en un solo medio. Ayuda bastante al control. Si no responde, puedes utilizar antileucotrieno. Montelucás. Si no responde, de la osteofilina de liberación sostenida. Si no responde, corticoides orales y al final tratamiento experimental que es antiinmunoglobulina E. Entonces, tratamiento de elección del asma agudo, beta 2 de acción corta más corticoides sistémico. Tratamiento de elección del asma de control, corticoide inhalado que puede ir acompañado de un beta 2 de acción prolongada. El corticoide inhalado no se usa en el asma agudo, no sirve, no ayuda. Así le dupliquen o cuadripliquen la dosis. Las preguntas de la parte respiratoria todas están al final. Aspiración de cuerpo extraño. Característica típica de la aspiración de cuerpo extraño, paciente entre 1 a 3 años de edad que de manera súbita, de manera repentina, presenta dificultad respiratoria. ¿Cuál es la característica de este paciente de manera súbita o de manera repentina presenta dificultad respiratoria? Localizaciones. La localización más frecuente es la localización bronquial. Lado derecho. Y la localización menos frecuente es la localización laringea. Miren la clínica. Tos, dificultad respiratoria, hiperventilación y sibilancias. Hay sibilancias. Sibilancias localizadas. Por ejemplo, ustedes van y ocultan sibilancias en el lado derecho pero no hay en el lado izquierdo. El paciente puede tener una aspiración de cuerpo extraño. Sibilancias localizadas. ¿Y qué hacen como diagnóstico e incluso tratamiento? Fibra broncoscopía. Hay la rígida y la flexible. Para sacar el cuerpo extraño lo que más se utiliza es la fibra broncoscopía rígida. Para el diagnóstico y no retiro se puede utilizar la flexible. Pero para sacar es la broncoscopía rígida. Entonces, cuando viene un paciente que tiene sibilancias lo que yo me pregunto es ¿Qué edad tiene tu paciente? Si tiene menos de dos años de edad, menos de dos años de edad, así no te digan qué es el primer episodio, mucho más si te dicen qué es el primer episodio, la primera probabilidad, bronquiolitis. Primer episodio, menos de dos años, antecedente de cuadro catarral. Si el paciente tiene más de tres años de edad o más de cinco y además tiene continua a predominio nocturno, que lo levanta por las noches, que le impide hacer sus actividades y hay antecedentes de atopía, asma. Y si es de manera repentina, de un momento a otro, la primera posibilidad de descartar es aspiración del cuerpo extraño. Este tema, este tema los están preguntando continuamente, ha venido en el ENAM, ha venido en la residencia de esos dos años. Este tema lo preguntan porque estamos en época y estamos en época de mutación de este agente. El gran problema, tanto no por la morbilidad que genera, sino por la mortalidad que genera. Este tema genera mucha mortalidad. Estamos hablando de coqueluche, coqueluche, tosferina o conocido comúnmente como tos convulsiva. Coqueluche, tosferina o tos convulsiva es bueno revisarlo. ¿Por qué? Miren, agente teológico más frecuente, bordetela pertusis, enfermedad tóxico-infecciosa, porque se genera por toxinas, siendo la toxina que lo genera, la ATP, que es toxina pertusis. ¿Y por qué le resalto la toxina pertusis? Porque aparte de tener que ver con la clínica, tiene, se caracteriza por ser factor estimulante de leucocitos y de linfocitos, factor estimulante de leucocitos y de linfocitos. Hay otro elemento que se conoce con el nombre de citotoxina traqueal que genera aumento de secreciones. bordetela pertusis, clínica de un coqueluche, la clínica de un coqueluche, periodo de incubación, como lo ven acá, hasta tres semanas. La clínica, miren, la primera etapa es un estado catarral, resfrío común, tos, estornudo, rinorrea, congestión nasal, congestión ocular. Pasan las dos semanas y el paciente comienza como 10 episodios de tos seguida, hasta 15 episodios de tos seguida. Tos paroxística, tos persistente, tos en accesos, tos en salvas, con esos términos lo encuentran en las preguntas. Tos persistente, tos paroxística, tos en accesos, tos en salvas, que se presenta predominio nocturno, que lo levanta el niño y lo levanta los padres, por ende. El niño tose, tose, y se genera un eritema facial. Tos asociado a eritema facial por habilidad de coqueluche. Y además se asocia con cianosis cuando tose. Tos con eritema, con cianosis, y el niño tose tanto que vomita. Tos con eritema facial que se asocia a cianosis, que se asocia a vómitos, y el niño acaba y hace con un estridor, con un gallito inspiratorio. Estamos hablando de probabilidad de coqueluche. Esa es toda la clínica. Los cuadros son tan intensos que en un mismo ataque de tos puedes tener 10 a 15 episodios en un solo ataque en una sola fase expiratoria. Y el niño acaba agotado. Es tan intenso que va a haber petequias empaladas en la cara, hemorragia subconjuntival, el niño puede tener miocarditis, puede tener convulsiones, la complicación, vamos a ver en un ratito cuál es la complicación más frecuente. ¿Y esto cuánto dura? Miren, dura por lo menos 6 semanas el estado paroxístico. Y miren, la convalescencia hasta 12 semanas. Si hacemos la suma de todo, 14 semanas, 98 días, conocida antiguamente como enfermedad de los 100 días. Porque todo el cuadro más o menos 100 días. Si alguno de ustedes en el internado no se ha contagiado de repente de suerte, colegas que se contagian y pasan por todas las etapas. La peor es esta, que abren la ventana, la paroxística, abren la ventana y tratan de jalar aire porque les dificulta, la tos les dificulta el pasaje aire de manera adecuada. Tratamiento, antes de entrar al tratamiento, vamos con la parte de diagnóstico. Miren, tos paroxística, gallito inspiratorio, vómitos tras los accesos de tos, bordepela pertussis, agente, diagnóstico. Clínico primero. Escuchar esa tos característica clínica de coqueluche. El hemograma, pregunta residencia 2006, hemograma típico de un coqueluche. Recuerden, ¿quién lo genera la clínica? La toxina pertussis. Y la toxina pertussis es factor estimulante de leucocitos y de linfocitos. Por ende, el hemograma es leucocitosis con linfocitosis. Hemograma típico, leucocitosis con linfocitosis. Le tomas la radiografía de tórax y ves como un corazón velludo o velloso, como saliendo vellos del corazón. El diagnóstico lo haces por el cultivo en medio de Bordeca en Gou y lo que vas a utilizar es más que todo un hisopado, pero no faringio. El hisopado es, ojo, nasofaringio. El hisopado es nasofaringio. Coqueluche. Coqueluche, principal complicación respiratoria y la complicación que genera mortalidad en el coqueluche es neumonía secundaria por neumococo. Complicación más frecuente respiratoria y a la cabeza está neumonía secundaria por neumococo. Pero si les dicen, doctores, ¿cuál es la complicación más frecuente en un niño menor de tres meses de edad o en un neonato? Esos ataques de tos son tan intensos que el neonato se queda, se queda en apnea. Apnea recurrente intubado el neonato de inmediato porque eso genera más daño. Entonces el apnea es la complicación más frecuente y más grave en el paciente neonato y con todo lo que ustedes ven acá, complicaciones. Diagnóstico diferencial, síndrome coqueluche, muchos cuadros pueden generar clínica parecida, muchos virus y el agente bacteriano que puede generar algo parecido es el micoplasma, el micoplasma y la clamida neumoniae. Tratamiento. Tratamiento de elección de coqueluche y macrólido. El macrólido, los macrólidos que utilizamos es eritro, acitro o claritromicina. Los tres son los que utilizamos. Miren el texto. Usado en los primeros 14 días pueden alterar el curso de la enfermedad. Usado en los primeros 14 días, o sea acá, estado catarral. Luego de eso no altera el curso clínico pero hace que el paciente no sea más infeccioso. O sea, yo debería idealmente utilizar cito eritro o claritro acá. Pero aquí es un un resfrío común en ese momento. Nadie puede saber que se va a ir a coqueluche, es cierto. Pasada esta etapa, incluso la primera etapa de paroxístico te puede ayudar a mejorar el curso clínico de la enfermedad. Pero si la mamá viene a pasar la segunda semana y la segunda o tercera semana el antibiótico que le des no lo va a mejorar y la madre se va a pasar de pediatra en pediatra porque eso pasa porque la tos del niño no mejora. Uno le da citro, el otro le da claritro y el otro le da eritro. Pero en realidad ninguno hace nada ya. ¿Por qué? Porque la etapa, lo que tú estás evitando acá en los primeros 14 días es evitar que la enfermedad sea grave o que te generen las complicaciones. Pasada esa etapa ya no va a haber mayor mejoría clínica y los ataques de tos van a ser tan intensos como si no tuviera tratamiento. Lo que hace es que el paciente no sea más infeccioso. Me explico, todo paciente en el hospital tiene medicamento porque a un costado hay una neumonía, hay un costado de una diarrea, aquí hay un paciente cardiópata, la idea es evitar la transmisión y por eso recibe medicamento principalmente el paciente que está hospitalizado. Pero después el tratamiento con acitro y claritro no hace mucho beneficio si lo inician de manera tardía. Los tres. ¿Cuál es el más útil? Los tres son muy útiles. Un dato importante resaltar aquí es que tratar en lo posible de no utilizar eritromicina, mejor utilizar acitromicina en menores de tres meses de edad. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente que tiene coqueluche le doy eritro y me comienza a vomitar de manera continua vómito posprandial que el niño tiene avidez por las tomas segundo término importante y que además el paciente es vómito no bilioso y es varón primogénito. Riesgo de estenosis hipertrófica de píloro secundaria al uso de eritromicina en menores de tres meses de edad. Entonces tratar de no utilizar eritromicina en menores de tres meses de edad por un riesgo de síndrome pílorico. Por eso en menores de tres meses utilizamos más acitro y en la práctica si ustedes lo evalúan mucho más lo entenderán si alguno de ustedes es padre. Miren, eritro cuatro veces al día catorce días cincuenta y seis dosis efectos adversos cuarenta y sesenta por ciento cumplimiento cinco ochenta por ciento claritro dos veces al día siete días cumplimiento de más del noventa por ciento acitro una vez al día por cinco días cumplimiento terapéutico más del noventa por ciento. En el enante este año vino la pregunta de cuánto duraba el tratamiento recuerden la duración cuando utilizan eritro es catorce días cuando utilizan claritro es siete días y cuando utilizan acitro es cinco días vino que el vino un coqueluche para marcar el tratamiento de lesión y por el número de días el número de días recordar que eritro era catorce días si yo tengo un paciente que tiene coqueluche así como cuando yo digo niño con tuberculosis algún familiar lo tiene niño con coqueluche algún familiar lo tiene si lo tiene algún familiar tú tienes que darle profilaxis a los contactos el paciente tiene menos de siete años de edad menos de siete años de edad y ha pasado más de seis meses de la última dosis de vacuna le das vacuna y los dos independientemente de la edad reciben su eritromicina o sea eritromicina para el paciente y para los padres o para los contactos estrechos más de siete años de edad no se da la vacuna para coqueluche no se da por qué acá está no dar a más de siete años de edad porque si le das la vacuna más de siete años de edad tienes el riesgo de encefalopatía y por lo tanto daño de por vida la vacuna se da por eso acá dice menores de siete años de edad en algunas preguntas les van a dar el dato de siete años de edad en coqueluche ese dato de siete años de edad en coqueluche tiene que ver con la vacuna menos de siete años de edad se puede dar más de siete años ya no se da y la amonización activa forma parte de la DPT ustedes conocen difteria pertusis tétano ahora inmersa dentro de la penta y se lo da a los dos a los cuatro a los seis meses y nunca olvidar refuerzos primer refuerzo dieciocho meses segundo refuerzo cuatro años de edad pasamos a un aspecto importantísimo neumonía miren neumonía preguntas que salen de esta gráfica o de esta tabla agente etiológico más frecuente de neumonía en niños menores de cinco años de edad entre tres meses y cinco años de edad con la parte de neo no voy a meterme porque lo van a ver ustedes en neo agente etiológico más frecuente de neumonía entre seis meses o tres meses y cinco años de edad ¿cuál es el agente? viral ¿no? virus virus no el neumococo cuando la pregunta sea agente bacteriano más frecuente de neumonía entre seis meses y cinco años de edad ahí se marca en neumococo ¿ya? entonces el agente más frecuente de neumonía en los primeros cinco años de vida seis meses cinco años de vida viral y en la cabeza ¿quién? ¿qué virus? el mismo que genera bronquiolitis o sea sin sitial respiratorio sin sitial respiratorio es la causa más frecuente de neumonía viral en menores de cinco años de edad causa más frecuente de neumonía bacteriana neumococo miren pasados los cinco años de edad neumococo pero miren este agente pasados los cinco años de edad micoplasma y clamidófila neumonie los agentes atípicos conocidos como micoplasma y clamidófila neumonie no es que estén recién a partir de los cinco años de edad que es una idea muchas veces equivocada están desde la etapa de recién nacido en la etapa de recién nacido ¿tengo a quién? acá tengo clamidrachomatis en las dos semanas a tres meses clamidrachomatis agente atípico agentes atípicos entre tres meses y cinco años micoplasma y clamidófila pero no son muy frecuentes su frecuencia aumenta de manera logarítmica a partir de los cinco años de edad tratamiento de elección de micoplasma y clamidófila macrólido el mismo tratamiento que se sigue en coqueluche síntomas de neumonía típica en paralelo con síntomas de neumonía atípica neumonía típica típica la típica como siempre comenzamos día lunes la madre lo trae por tos, estornudos, rinorrea congestión nasal lo lleva lo atiende un médico el dice doctor mire mi hijo tiene esto señora resfrío común alta control en cuarenta y ocho horas por favor la madre lo trae no en cuarenta y ocho horas lo trae al día y lo trae agitado el mismo doctor señora oculta broncante de repente pero escucha crepitantes disminución de murmullo soplo tubárico señora su niño tiene neumonía la madre lo quiere matar de repente ¿no? doctor usted me dijo el lunes que es neumonía la evolución típica de la neumonía es así el primer día es un cuadro viral aparente aparente viral más del noventa por ciento de neumonías típicas debutan así cuadro respiratorio alto que en tres días dos a tres días te hace dificultar respiratoria a la ocultación ocultación alterada y diagnosticamos una neumonía tanto tiempo de evolución y si ustedes ven acá miren tos fiebre y dificultad respiratoria es la clínica inicial cuando ustedes digan tos fiebre y dificultad respiratoria en la pregunta en la cabeza está descartar neumonía el diagnóstico me lo va a dar la ocultación muchas neumonías debutan con dolor abdominal el dolor abdominal sobre todo cuando la neumonía es de la base derecha la quimnia es el más sensible y disminución de murmullo vesicular es el más específico ojo a la palpación fremito vocal aumentada percusión matidez se ocultan crepitantes y seplo tubárico esto de acá clínica de meningismo así como la neumonía en la base derecha genera dolor abdominal la neumonía en el óvulo superior aparenta una rigidez de nuca por eso se habla de aparente meningismo cuando las neumonías son los lóbulos superiores el contraste aladito neumonía atípica la neumonía atípica primero el paciente está de repente dos a tres semanas previas tranquilo de repente comienza a aparecer un poquito de cefalea febrícula dolor abdominal leve malestar pasa el tiempo y a las dos a tres semanas recién va al médico se siente un poco mal lo oculta el médico y encuentra sibilancias tiempo de enfermedad largo de dos a tres semanas en quien tú entras y ocultas sibilancias pensar en neumonía atípica la neumonía atípica la ocultación presenta sibilancias las neumonías atípicas se caracterizan principalmente por ser afebriles frecuentemente afebriles esta inflamatoria sistémica cursa con cuadro broncoestructivo o sea que atípica en micoplasma y clamidia tú ocultas sibilancias no responden a penicilina haciendo el tratamiento de elección macrólido y dejar secuelas obstructivas respiratorias miren entre las entre las primeras doce semanas o sea estamos hablando más o menos de estamos hablando de los primeros tres meses de vida a la cabeza causante de neumonía atípica clamidia tracomatis a medida que aumenta la edad vamos a pensar en micoplasma y clamidófila pero sobre todo pasado los cinco años de edad a la cabeza cuál es la causa más frecuente de neumonía atípica micoplasma neumonía micoplasma neumonía causa más frecuente neumonía atípica si ven tosiendo ustedes un paciente como si fuera un aparente coqueluche ocho años de edad esa infección probablemente es por micoplasma tos seca en paroxismos con odinofagia y con disfonía más de cinco años de edad un adulto tosiendo así macrólido desde el inicio inicio gradual fiebre cefalea y mialgia la fiebre no muy elevada la radiografía de acá patrón alveolar característica de principalmente neumonía típica radiografía de acá patrón persticial característica o descrita frecuentemente en paciente que tiene infección por micoplasma nunca olvidar esta radiografía dentro de la parte típica nunca olvidar esta filococo aureus esta filococo aureus es un germen frecuente de neumonía pero esta neumonía miren acá tiene como aire dentro tiene como aire dentro son neumatoceles neumonía necrotizante esta filococo aureus es causante de neumonía necrotizante esta filococo aureus es causante de derrame pleural es la primera causa de empiema y derrame pleural y le sigue en orden neumococo por eso cuando yo tengo que dar tratamiento para un derrame pleural trato con dos antibióticos uno que cubre esta filo y otro que cubre neumococo como vamos a ver neumonía el tratamiento de la neumonía de que depende el tratamiento de la neumonía de que si el paciente se va a quedar o se va a ir de alta si se va de alta bioral quien es el agente neumococo y si el agente es neumococo cual es el tratamiento de elección para neumococo para que se vaya a la casa amoxi a que dosis le doy la misma dosis de otitis media aguda 80-90 miligramos por kilo por día o sea le doy amoxi 90 miligramos por kilo por día alternativas tenemos el amoxi con clavulánico el cloranfenicol pero si sospechan germen atípico pensar en la posibilidad de macrólido si quieren hospitalizar al paciente la pregunta es si tiene vacunas o no si el paciente tiene vacunas completas si el paciente tiene vacunas completas ampicilina tratamiento de elección o cloranfenicol si el paciente no tiene vacunas completas o sea le puede dar a hemófilus tratamiento de elección ceftraxona si piensan en esta oxacilina o clindamicina y si piensan en resistencia neumococo resistente estafilococo aureus meticilino resistente vancomicina si no hay vancomicina teicoplanina este es un resumen para lo que hemos conversado de la parte de neumonía típica y atípica neumonía típica tos, fiebre, dificultad respiratoria corta evolución hemograma elevado neumonía atípica ocultación sibilantes y esa es la estrategia IEPI que no la puedo dejar de mencionar porque tienen que conocerla para la estrategia IEPI respiración rápida es neumonía y si a eso le agregas tiraje neumonía grave y antiguamente había el término neumonía muy grave que se asociaba a cianosis y a pobre tolerancia oral tiraje más respiración rápida para IEPI es neumonía grave y comenzamos con todas las preguntas de la parte respiratoria con respecto a la otitis media aguda en niños es más frecuente en niños que en niñas o sea predomina en varones existe mayor riesgo de recurrencia en niños menor de edad la lactancia materna es un factor protector la asistencia a guarderías es un factor predisponente todas son ciertas clave acá todas son ciertas cierto es más frecuente en varones que en mujeres se dice que si el paciente tiene otitis media aguda menor de 5 años de edad y luego sobre todo menor de 2 años de edad tiene más probabilidad de que tenga recurrencia a menor edad mayor riesgo de recurrencia lactancia materna factor protector lactancia artificial factor de riesgo uso de chupón factor de riesgo todas son ciertas ¿cuál es el agente patógeno causal frecuente de otitis media aguda? pregunta examen de residencia sencilla otitis media aguda bacteriano ¿cuál es el agente más frecuente? neumococo que también lo encuentran como estrictococo neumoniae pseudomoneruginosa causa frecuente de otitis externa micoplasma neumoniae causa más frecuente de neumonia atípica moraxela catarralis ¿qué orden tiene en la etiología de otitis media aguda? tercero en orden estafilococo aureus otitis externa en un paciente de 8 años de edad con diagnóstico de OMA sin antecedentes de importancia antibiótico de primera elección si tengo que tratar a un paciente virgen al tratamiento no tiene antecedentes de importancia ¿qué le doy? amoxi pues amoxi niño de 2 años de edad presenta rinorrea y tos de 2 días de evolución hace unas horas tiene estredor inspiratorio tos perruna que al llorar o toser hace ruido inspiratorio ronco al examen está tranquilo leve tiraje intercostal frecuencia respiratoria de 40 por minuto murmullo vesicular normal conducta inicial examen de residencia 2013 niño de 2 años de edad con rinorrea y tos de 2 días de evolución hace unas horas tiene estredor inspiratorio con tos perruna la edad 2 años estredor inspiratorio con tos perruna que al llorar o toser hace ruido inspiratorio ronco él está tranquilo leve tiraje intercostal frecuencia respiratoria de 40 por minuto tiene estredor tranquilo ¿qué hacemos? hospitalizamos y lo intubamos realizar broncoscopía urgente antibióticos y antiinflamatorios administrar broncodilatadores aplicar medidas generales y uso de corticoides dioral letra E ante un niño de 2 años de edad que estando previamente bien los espero nuevamente ante un niño de 2 años de edad que estando previamente bien se despierta bruscamente por la noche con tos perruna estridor y dificultad respiratoria pulso acelerado y está afebril repito nuevamente 2 años de edad que se despierta bruscamente por la noche con tos perruna estridor y dificultad respiratoria aparente pulso acelerado pero está afebril o sea parece un group y yo me pregunto ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? no tiene fiebre bruscamente se despierta por la noche la pregunta acá es bueno ustedes saben que no es una epiglotitis porque la epiglotitis es severa disteria no tiene la clínica traqueitis bacteriana tiene que tener el antecedente de un cuadro viral previo la pregunta es ¿la A o la B? la A laringotraqueitis aguda fiebre cuadro viral previo y comienza a ser estridor y el espasmódico tiene súbito por la noche tiene estridor pero no tiene ni antecedentes ni fiebre ni infección respiratoria previa clave letra letra B letra B niño de 6 años de edad que presenta fiebre de 40 en forma brusca con dolor de garganta y tos perruna es llevado a emergencia llegando con dificultad respiratoria y cianosis paciente de 6 años de edad con estridor que es llevado con dolor grande y tos perruna tos perruna llega a la emergencia con dificultad respiratoria y cianosis paciente que llega grave medidas a ser vaporizaciones más corticoides traqueotomía vaporizaciones más antibióticos vaporizaciones más intubación traqueotomía más corticoide más antibiótico antibiótico más corticoides si llega un paciente severo con problema laringotraqueal lo primero que hay que hacer es mantener la vía aérea permeable cierto está cianótico el paciente está grave y lo siguiente que tiene que ir en el tratamiento de la síndrome laringotraqueal es corticoide y tiene que ir antibiótico ¿cuál es la clave? letra D cuadro severo cuadro severo desde el inicio mantener vía aérea permeable antes de tres meses de edad previamente sano inicia su enfermedad con coriza y fiebre se agrega tos y dos días después es traído a emergencia por presentar dificultad respiratoria al examen se ocultan roncantes y subcrepitantes esta pregunta me parece que es del 2012 ya repito nuevamente tres meses de edad previamente sano inicia su enfermedad con coriza y con fiebre se agrega tos y dos días después viene a la emergencia por dificultad respiratoria o sea tos, fiebre y dificultad respiratoria cuando yo tengo un paciente que tiene tos, fiebre y dificultad respiratoria lo primero que trato de descartar es demonía pero lo que me va a mandar en la clínica es la ocultación del paciente recuerdan la ocultación es la que te manda y que te dice la ocultación ojo roncantes y subcrepitantes que tiene roncantes y subcrepitantes es daño de es de daño de vía aérea o sea estamos hablando del cuadro bronquial o bronquial veo la edad tres meses con cuadro bronquial la primera posibilidad de menos de dos años de edad que te haga un cuadro bronquial o bronquial ¿cuál es? bronquiolitis bronquiolitis obviamente que el cuadro que la pregunta hubiera sido mucho más sencilla si le ponen broncantes, sibilantes y subcrepitantes ahí de hecho no había mayor lugar a duda que estamos hablando de una bronquiolitis pero esta pregunta que es a propósito de lo que hemos visto anteriormente seis meses que hace tres días inicia con rinorrea y tos progresiva al examen tiraje subcostal taquipnia expiración prolongada ya les está hablando de obstrucción sibilancias y cianosis perioral hasta ahí tengo tos tengo dificultad respiratoria no me hice fiebre pero me hice problema bronquiolar ¿cierto? si la pregunta acaba acá la respuesta sería seis meses con cuadro bronquial bronquiolitis pero acá les dan la radiografía y la radiografía le dice ojo mira hiperinsuflación bronquiolitis la comprueba ¿no? ¿cuál es la radiografía típica de una bronquiolitis? horizontalización de espacios intercostales hiperinsuflación hiperaideación o sea este paciente mira te dice acá en la pregunta anterior acababa en clínica nada más de auscultación en la pregunta actual no solamente te da clínica y auscultación te da radiografía o sea el esquema típico de esas preguntas más o menos es así clínica con tos fiebre y dificultad respiratoria que luego te da la auscultación ahí ya tú tienes el diagnóstico ahí puede acabar la pregunta pero te puede dar además la radiografía como acá y la radiografía corrobora tu diagnóstico clínico o de repente lo cambia acá por ejemplo dice la radiografía de pulmones revela hiperinsuflación radiografía típica de una bronquiolitis ¿cuál es? horizontalización de espacios intercostales hiperinsuflación llama aumentada incluso le puede decir atelectase acá y sigue siendo una bronquiolitis pero si la pregunta dice radiografía de pulmones revela infiltrado para enquimal o infiltrado para guiar derecho si hay infiltrado ya el diagnóstico es neumonía y ustedes saben que el mismo germen puede generar bronquiolitis y el mismo germen puede generar neumonía la pregunta viene a propósito de esto para que recuerden cuál es el acá para que recuerden cuál es el esquema más de las preguntas típicas temas y lo otro ¿cuál es la terapia inicial por una bronquiolitis? salbutamol amoxi ribavirina eritro u oxígeno ¿recuerdan? los cuatro primeros que estaban ahí oxígeno aspiración de secreciones hidratación adecuada y lo otro era solución hipertónica ubiquemos cuál es oxígeno consideraciones básicas en el tratamiento de la bronquiolitis marque la respuesta incorrecta oxígeno caliente y húmedo mantener la presión arterial de oxígeno entre 80 y 90 fruidoterapia y corrección del desequilibrio ácido-base que puede haber aportar calorías suficientes corticoides y bronco-dilatadores todo es cierto ¿cuál le piden la incorrecta? oxígeno obviamente tiene que entrar hidratación adecuada con corrección del trastorno ácido-base también la dieta adecuada también la hidratación adecuada también le damos corticoides a una bronquiolitis se da corticoides a una bronquiolitis no sirve bronco-dilatadores ahí está bronco-dilatador puede ser bromuro hiperatropio bronco-dilatador está sulfato en magnesio bronco-dilatador sirve en bronquiolitis no ¿cuál es la base fisiopatológica de una bronquiolitis? edema de mucosa edema de mucosa escolar de 7 años de edad asmático que acude a emergencia por presentar tos y sibilancias 7 años de edad asmático tos y sibilancias Birman-Pearson de 6 estamos hablando de crisis moderada selecciona el manejo inicial manejo inicial de un asma es enfermedad inflamatoria genera bronco-constricción por ende el tratamiento tiene que ser anti-inflamatorio con bronco-dilatador y los tratamientos iniciales deben tener eso anti-inflamatorio con bronco-dilatador el bronco-dilatador de elección es beta-2 agonistas de acción corta salbutamol fenoterol terbutalina y el corticoide tiene que ser un corticoide sistémico prednisona dexametasona prednisolona veamos acá dexametasona me ayuda sí pero ambroxol no sirve salbutamol me ayuda sí aminofilina me ayuda bronco-dilatador y la amina se utiliza en crisis en crisis severa y aquí estamos en una crisis moderada salbutamol sirve perdón adrenalina sirve eh adrenalina pero sirve de alguna manera en un momento de guerra en el cerú lo pueden utilizar para una crisis asmática subcutánea pero no está planteado como uso actual en la crisis asmática cromoglicato se utilizaba para el asma de fondo de manera antigua sobre todo en la década del noventa actualmente no se utiliza aparte de la familia de las cromonas salbutamol sí dexametasona sí bronco-dilatador y antiinflamatorio en crisis moderada si acá si acá además te colocaran bromuro y pretropio también estaría bien la clave sin ningún problema solamente que acá te dan dos medicamentos nada más niño de cuatro años de edad presenta tos y dificultad respiratoria todas las noches y con la actividad física la primera pregunta ¿están hablando de un asma agudo o están hablando de un asma crónico? si les dicen desde el inicio todas las noches o sea síntomas nocturnos y además les dicen actividad física estamos hablando de un asma un asma de fondo tratamiento de la enfermedad de fondo y el tratamiento de la enfermedad de fondo ¿cuál es el de elección? corticoide pero corticoide inhalado ¿cierto? o sea tenemos fluticasona tenemos beclo tenemos budesonida entonces corticoide y si no responde al corticoide inhalado solito le agrego un beta 2 de acción prolongada como salmeterol o como formoterol veamos ¿cuál es el tratamiento a seguir? corticoide inhalado altas dosis y beta 2 de acción prolongada ¿cierto? la primera medida es corticoide inhalado de baja dosis si no responde alta dosis si no responde beta 2 de acción prolongada la primera así va la siguiente corticoide inhalado a baja dosis y adrenalina la adrenalina no se utiliza para la enfermedad de fondo corticoide inhalado a baja dosis y cromonas las cromonas ya no se utilizan cromono hiperatropio es útil pero para la crisis no para la enfermedad de fondo la fluticasona sí es un corticoide inhalado muy útil corticoide inhalado de acción corta y teofilina la teofilina no la utilizamos en la etapa inicial en el manejo de este paciente ¿cuál utilizamos como lección? corticoide inhalado a altas dosis más beta 2 de acción prolongada el paciente con coqueluche el hemograma presenta de manera característica ¿cuál es la clave? ¿se acuerdan? toxina pertussis factor estimulante de leucocitos y de linfocitos la clave es leucocitosis con linfocitosis pregunta lactante de 7 meses de edad que presenta tos paroxística quintosa de 20 días de evolución cianosante hemetizante que presenta gallito solamente recibió la vacuna bcg y la hepatitis viral b al nacer el hemograma leucocitosis con linfocitosis esta pregunta es característica se la traigo para que lo recuerden el caso clínico el caso clínico típico miren la edad 7 meses presenta tos paroxística tos paroxística tos en salvas a predominio nocturno pensar en coqueluche cianosante tos que genera eritema facial que genera cianosis y aún hemesis pensar en la posibilidad de coqueluche y al final acaba con gallito coqueluche pues toda la clínica inicial de coqueluche y aún les dicen tu paciente no está protegido porque la vacuna para coqueluche en qué edad se pone 4 y a los 6 meses él tiene 7 meses y solamente tiene hepatitis y bcg al nacer o sea no está protegido por eso tiene la enfermedad y peor aún el hemograma es típico leucocitosis con linfocitosis cuál es el agente teológico más probable bordetela pertusis paciente escolar con tos que progresa con paroxismos a los estímulos y posaccesos de tos examen físico ojos hinchados y llorosos petequias en el cuello tos con estridor laringeo cuál es el antibiótico de elección si tienes un paciente que tiene un cuadro con tos paroxística tos que parece quintosa que si fuera menos de 2 años de edad pedías coqueluche y si es que es más de 5 años de edad planteas la posibilidad de que sea un micoplasma cuál es el antibiótico de elección para ese tipo de agentes cualquiera de los dos macrólido cierto macrólido eritromicina en este caso un niño de un año de edad presenta un ataque respiratorio de tos sofocación y dificultad respiratoria en el examen físico se observa una frecuencia respiratoria de 45 por minuto y sibilancias no existe historia familiar de asma y no hay nadie enfermo en la casa la hermana dice que han estado jugando en casa diagnóstico más probable de un año ataque repentino ataque súbito ataque repentino ataque súbito en un niño que no tiene antecedentes de interés que estaba jugando con la hermana se acuerdan a qué edad el niño hace pinza pulgar y completa al año de edad a esa edad comienza a manipular el medio y se comienza a meter las cosas a la boca por eso la edad más frecuente de aspiración de cuerpo extraño estamos entre 1 a 3 años de edad y el rango intermedio cuál es la incidencia más alta en que se producen los accidentes por cuerpo extraño en niños es a los 4 años a los 36 meses a los 14 meses cuando el niño diferencia el día de la noche cuando el niño deja de orinarse en la cama cuánto es la edad el rango es de 1 a 3 años pero la edad intermedia es 14 meses de edad pregunta de examen de residencia miren niño de un año de edad con fiebre tos y dificultad respiratoria al examen frecuencia respiratoria en 48 por minuto frecuencia cardíaca en 100 por minuto y está febril o sea en otras palabras tos fiebre y dificultad respiratoria si tiene tos fiebre y dificultad respiratoria mentalmente lo primero que pienso es descartar neumonía pero aquí me da el diagnóstico la ocultación y la ocultación que dice matidez en tercio medio murmullo vesicular disminuido y tiene crepitantes el diagnóstico es neumonía pues niño de 8 años de edad que cursa con fiebre alta tiene escalofríos dolor torácico tipo pleurítico tores respiratorios soplo tubárico ¿cómo se clasifica esta neumonía atípica viral neumocósica micótica o tuberculosa ¿cuál es la causa más frecuente de neumonía con que genere todo este tipo de cuadros porque la neumonía viral ¿qué te genera? la neumonía viral te genera sibilancias ya la neumonía bacteriana la neumonía típica por neumococo es la que te genera crepitantes disminución de murmullo vesicular y soplo tubárico la neumonía viral ¿qué te genera? sibilancias la causa más frecuente en el lactante o sea estamos hablando más o menos un año de edad la causa más frecuente de neumonía en los lactantes ¿cuál es? virus para influenza 3 adenovirus micoplasma sinsitial o neumococo lactante dijimos que entre 3 meses a 5 años de edad la causa más frecuente de neumonía es viral ¿y cuál es el virus más frecuente? el mismo que genera bronquiolitis o sea sinsitial respiratorio lactante de un mes de edad que ha sufrido conjuntivitis del nacimiento hace 10 días presenta tos con taquimnia progresiva no se encuentra en estado crítico y se oculta sibilantes en ambos campos pulmonares radiografía de tórax infiltrado bilateral en esta pregunta vamos a ir de atrás hacia adelante si es que el paciente te dice que te presentan el caso con radiografía y te dice que tiene infiltrado bilateral definitivamente tiene neumonía neumonía en un paciente de un mes neumonía en un paciente de un mes que a la ocultación dice que hay sibilantes neumonía que sibilan si piensas en neumonía que sibilan que piensas agente agente atípico y además el paciente tuvo conjuntivitis y tiene neumonía conjuntivitis neumonía menor de 3 meses de edad hasta que le pongan nada más que la madre tuvo la ocorrea en la etapa previa el diagnóstico es neumonía por clamía trachomatis la clamía trachomatis es el agente atípico que se presenta en los primeros 3 meses de vida y la clínica típica de una de una clamidia es conjuntivitis y neumonía es la causa más frecuente de neumonía a febril en menores de 3 meses de edad y como es una neumonía atípica el paciente se da pues bueno la idea de las preguntas al final era hacerle recorrer por eso no los he puesto después de cada tema porque necesito que se focalicen en lo que hemos conversado al final cuando la mayoría de casos de este tipo bien es cierto tiene la parte diferencial de otitis media aguda casi todos son tos fiebre y dificultad respiratoria la ocultación me da el diagnóstico y si me dicen la radiografía si hay hiperinsuflación o hay atelectasia el diagnóstico es obstructivo y si es que hay infiltrado el diagnóstico ya es daño para enquimal vamos con tuberculosis acabando la parte respiratoria la tuberculosis lo que busca la diapositiva de tuberculosis que son cortas es hacer más que todo la discriminación con el adulto porque lo van a ver en neumo y lo van a dar en infecto probablemente enfermedad multisistémica que principalmente compromete el pulmón pero que afecta a todo el cuerpo en el Perú desde el pelo hasta el pie si hay algo que no vaya con su curso clínico habitual descartar tuberculosis Perú segundo país de Sudamérica con más casos de TDC hay unos conceptos actuales de MDR y de XDR MDR cuando es resistente SIDA y rifampicina y XDR isoniazida rifampicina una fluoroquinolona y un antibiótico parenteral de segunda línea como canamicina como aminoglucosido o como capromicina bueno hay un familiar que lo contagia lo contagia y el niño hace la prima infección el cambio del PP se da más o menos entre dos a ocho semanas después aquí en la figura de la New England lo ponen entre seis a ocho semanas la neumonía o el daño inicial es un daño ganglionar y un daño parenquimal como ven acá ustedes el complejo de GON es un daño ganglionar y un daño parenquimal y que si el complejo al inicio es predominantemente ganglionar y miren los ganglios pueden crecer tanto que pueden obstruir la vía respiratoria y el paciente con tuberculosis tener sibilancias pero por qué por compresión extrínseca la gran mayoría de pacientes pediátricos uno de ellos se queda en estado latente y otro de ellos hacen el estado de reactivación tuberculosis ya del adulto el daño parenquimal en la etapa pediátrica principalmente es basal como ven acá y cuando estamos hablando del adulto tiene que ser en lóbulos superiores cuando ustedes les toman una radiografía para ingresar a un trabajo y todo lo demás y quieren descartar lo primero que van a ver son sus lóbulos superiores cuando estamos hablando de pequeños generalmente los lóbulos inferiores la gran mayoría no avanza en los menores de un año de edad o en los menores cinco años de edad tenemos más tendencia de tuberculosis progresiva sobre todo la tuberculosis extrapulmonar tuberculosis extrapulmonar predomina en este grupo de pacientes y salvo algún inmunodepresión podemos llegar a tener desde el inicio acá son los los cuadros clínicos que se presentan recargar el complejo de GON recargar la TBC miliar recargar el derrame pleural la TBC miliar lo vemos poco actualmente pero sobre todo se ve en aquel paciente que no fue vacunado porque ustedes saben que la vacuna BCG evita las formas graves de tuberculosis sobre todo TBC miliar y medio de tuberculosis TBC en el niño ¿cuál es lo diferencial? lo diferencial es que el niño es poco vacilífero primero porque el niño tiene baja contagiosidad porque la gran mayoría no tiene cavernas son lesiones cerradas por lo tanto el niño no tiende a contagiar además la mayoría son TBC primarias y tiene más frecuencia de TBC extrapulmonar responde bien al tratamiento y menos resistencia a drogas el diagnóstico de tuberculosis en pediatría es difícil es muy difícil le digo por qué porque lo que yo busco como el diagnóstico de TV en adultos ustedes que toman PK en el punto sale el resultado tuberculosis pero en niños la gran mayoría son lesiones cerradas entonces lo ideal miren qué dice STB en Toledo si tiene dos puntos de STB en Toledo no es TV si es tres o cuatro siendo estudio si es cinco a seis es TV factible amerita iniciar prueba terapéutica y si es siete o más inicia el tratamiento pero ¿quién te da puntaje de siete? hallazgo del vacilo de coche ¿y qué hacemos en pediatría? en pediatría no hacemos el niño no puede espectorar tal vez a los cinco a seis años recién espectora por ende hacemos BK en aspirado gástrico pero generalmente no lo encontramos entonces ¿de qué me voy a valer? garnoloma específico biopsia de alguna lesión cuatro puntos PPD criterio inmunológico que se hace positivo recién dos a seis semanas del contacto PPD de diez en nuestro país más de diez más de cinco en aquel paciente que tiene desnutrición crónica y en aquel paciente que tiene infección VIH antecedente epidemiológico radiografía sugestiva y cuadro clínico sugestivo dos 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 el PPD es una pregunta es un tema sencillo a veces hay que leer primero lo sencillo antes que lo y lo sencillo del PPD es que es el derivado proteico purificado que se pone ¿en qué miembro superior derecho o izquierdo? en el lado izquierdo cierto de izquierdo más o menos en la unión entre la parte media y la parte superior lo coloca 0.1 milímetros y lo estás leyendo entre cuarenta y dos setenta y dos horas se va a poner un eritema y se va a hacer una pápula lo que uno mide es la pápula no mide la parte del eritema y tú lo informas ¿cómo? en milímetros no dices positivo o negativo lo dices en milímetros esa es la información adecuada de manera general recordar que aquí tenemos bastante cantidad de medicamentos y por largo tiempo muchos medicamentos para evitar la resistencia y bastante tiempo para prevenir la recaída ya que los medicamentos tienen una característica que son bactericidas precoz y esterilizantes quimio-profilaxis la quimio-profilaxis la finalidad es evitar la aparición de la enfermedad la quimio-profilaxis hay que darlo por duración de seis meses o de un año cuando un paciente tiene infección por VIH lo que utilizamos es es sisoniacida a la dosis de cinco miligramos por kilo máximo trescientos miligramos pero ojo el criterio para poder iniciar quimio-profilaxis es lo siguiente contacto del paciente con tuberculosis pulmonar tenga BK positivo tenga o no tenga cicatriz sin TBC activa es decir si tú quieres iniciar a un paciente quimio-profilaxis tienes que haberle descartado todo el STI en Toledo porque si no le descartas todo el STI en Toledo puedes que estés dando solamente isoniazida a un paciente que de repente tiene tuberculosis y lo que le estás haciendo es ser multidrogo resistente la condición para poder iniciar quimio-profilaxis es que el paciente no tenga tuberculosis esa es la condición que tenemos que tener en cuenta y esta que es la pregunta del examen de residencia que lo conversamos antes del examen en el año pasado es la quimio-profilaxis del recién nacido si la madre tiene tuberculosis ¿qué hacemos? todo recién nacido sin evidencia de enfermedad activa contacto de madre con TBC pulmonar debe recibir isoniazida y luego componer la BSG y además no se le contraindica la lactancia materna a dicho niño en la tuberculosis infantil en pacientes con inmunodepresión ¿cuál de los siguientes valores de PPD se considera positivo? con inmunodepresión más de más de 5 la previa infección de la tuberculosis pulmonar de lactante se caracteriza por ser predominantemente parenquimal proceso en extremo grave predominantemente ganglionar presenta baciloscopia positiva no responde al tratamiento antituberculoso la letra C ser predominantemente ganglionar al evaluar la prueba inmunológica PPD debemos tener en cuenta una serie de factores que alteran su contribución al diagnóstico excepto la confiabilidad depende de mantener la cadena de frío la presencia de micobacteria no tuberculosa es causa de falso positivo la dosis recomendada es 0.1 mililitros intradérmica la lectura se realiza en 48-72 horas midiendo los diámetros de la pápula en milímetros y la lectura o informe se debe hacer como negativo como positivo ¿cuál es lo falso? letra E niño de 4 años de edad cuya madre tiene beca positivo recibe tratamiento con el esquema 1 tiene PPD de 12 beca negativo y la radiografía muestra infiltrado para inquimal en base derecha ¿cuál es el diagnóstico más probable? cuando les den este tipo de preguntas la respuesta es o es contacto o es un paciente que tiene tuberculosis veamos 4 años de edad madre beca positivo significa que tiene criterio epidemiológico 2 puntos tiene PPD de 12 en el Perú a cualquier edad es más de 10 salvo inmunodeprimido más de 5 tiene PPD positivo ¿cierto? referido como positivo tiene 12 milímetros tiene puntaje de 3 2 más 3 tiene 5 beca negativo y la radiografía muestra infiltrado para inquimal en base derecha tiene criterio radiológico 5 más 2 7 ¿cuál es el diagnóstico más probable? si tiene 7 de punto el paciente tiene una tuberculosis y por ende la conducta a hacer es tratamiento debe ser pulmonar e iniciar esquema 1 las características diferenciales de la TBC del adulto versus la TBC del niño ¿cuáles son? menor población basilífera ausencia por lo general de lesiones cavitarias mayor predisposición a enfermedad tuberculosa extra pulmonar menor número de reacciones adversas a tratamientos tuberculostáticos todas son correctas y para acabar la parte respiratoria menos de 5 minutos fibrosis quística y ahí van a su break no se preocupen se van a hidratar fibrosis quística fibrosis quística es una patología no muy frecuente en nuestro país fibrosis quística tal vez 500 casos entre 300 a 500 casos en nuestro país la fibrosis quística es una enfermedad genética es una malformación presentada por un secundario a una enfermedad autosómica recesiva por alteración a nivel del brazo largo del cromosoma hay más de 800 mutaciones la más frecuente 70-80% es la delección del recibo de fenil alanina delta F508 ¿y qué hace esta alteración? esta alteración hace que las secreciones corporales sean mucho más espesas y generen cuadros obstructivos la proteína de regulancia de conductancia transmembrana se altera y al alterarse las secreciones son mucho más espesas de tal manera de que voy a tener un moco hiperviscoso este moco hiperviscoso altera el aclaramiento ciliar y voy a tener problema pulmonar la fibrosis es problema en senos paranasal y en parte pulmonar crónica insuficiencia respiratoria puede dar problema gastrointestinal a nivel de páncreas y de hígado sobre todo problemas de a nivel de páncreas exocrino tienen pancreatitis a repetición e incluso pueden hacer cirrosis biliar focal causa de muerte a nivel de genito urinario altera los conductos diferentes generando infertilidad y a nivel del sudor pérdida de electrolitos por eso tomamos la muestra de pez de sudor lo principal que hay que recordar es la parte respiratoria y recordar que la complicación más frecuente de una fibrosis quística es bronquiectasias y las bronquiectasias son las frecuentes de muerte en pacientes con fibrosis quística pero también tengo atelectasias también tengo hemoptisis también tengo aspergilosis alérgica poliposis nasal son datos a recordar y un dato importante es ICC derecha ICC derecha a nivel gastrointestinal mala absorción intestinal afecta el páncreas exocrino y puede generar menos de 20% de casos de diabetes también la causa frecuente de muerte en la nivel gastrointestinal es cirrosis biliar y a nivel génito urinario la infertilidad con la asoospermia la edad a cualquier edad acá decirles algo que cuando yo tengo en la etapa neonatal una fibrosis quística ¿cómo debuta? en forma de hilio meconial hilio meconial planteado en la etapa neonatal diagnóstico de descarte de fibrosis quística debútese en forma de hilio meconial estos pacientes tienen tendencia a tener infección por gérmenes ¿cuáles gérmenes? acuérdense de la otitis externa los gérmenes de la otitis externa ¿cuáles son? estafil y seudomona son los mismos acá estafilococorios y seudomona seudomona es un germen frecuente en este grupo de pacientes y lo otro un germen se denomina adicionalmente otro germen que no está ahí es la burcolderia cepacia burcolderia cepacia la burcolderia cepacia es un germen que se presenta en estadios avanzados de la enfermedad de fibrosis quística y cuando se presenta se dice que el paciente ya está en vías finales el rango de tiempo de vida de estos pacientes fluctúa entre los 20 a los 30 años es una enfermedad progresiva que comúnmente lleva a la muerte si ustedes toman una radiografía de tórax en este paciente se van a encontrar con una radiografía como empanal de abeja hay más huecos que parénquima es el gran problema en los pacientes que tienen fibrosis quística el método igual estándar diagnóstico test de sudor test de cloro en sudor la prueba de sudor con estimulación con pilocarpina es el diagnóstico de elección pero si tengo un neonato tengo un neonato y yo no tengo la prueba de test de sudor para hacerle ahorita ¿qué prueba le puedo hacer como screening? prueba de tricinógeno inmunoreactivo o sea el tricinógeno inmunoreactivo es una prueba muy útil solamente se utiliza en la etapa neonatal no reemplaza el test de sudor si no tengo el test de sudor en ese momento y quiero dar un diagnóstico presuntivo si es FQ o no es FQ puedo utilizar tricinógeno inmunoreactivo el tratamiento sintomático fisioterapia respiratoria alimentación adecuada y evitar las recaídas niño de 10 años de edad que presenta disfagia rejurgitación de alimentos no digeridos y falla de medro ¿se acuerdan ayer? de medro sinónimo de sinónimo de desnutrición crónica este niño es un desnutrido crónico con disfagia con rejurgitación de alimentos y la radiografía tórax revela bronquiectasias si tienes que no crece de manera adecuada tiene bronquiectasias tiene problema gastrointestinal ¿qué descartamos? FQ en la FQ del páncreas denominada también mucovisidosis la causa más frecuente de muerte se debe a las complicaciones originadas por la existencia de bronquiectasias esta pregunta tiene su tiene su tiene su su parte diferencial a ver ¿qué microorganismo produce síntomas respiratorios agudos en personas con fibrosis quística? en el estrés del examen ¡pla! la C falsa a ver nuevamente ¿qué microorganismo produce síntomas respiratorios en personas con fibrosis quística? aeromona plesiomona sedomona eruginosa cepa no mucoide estenotrofomona maltófila burcolderia cepacia ustedes dirán o la C o la E la sedomona eruginosa que llega a generar clínica o afectación en pacientes con FQ son cepas mucoides no la denominada cepas no mucoides por eso acá la clave es burcolderia cepacia esta pregunta es del banco de pediatría de Nelson y se las traigo que la sedomona que es frecuente en este paciente hay que recordarla como cepa mucoide y la burcolderia cepacia es la clave acá